Aprende a cultivar menta en macetas en casa. Cuando empezamos a cultivar este tipo de plantas en casa, a veces se nos complica un poco porque no sabemos la manera de cómo cultivar este tipo de planta. A mí me pasaba, cuando empecé a tener mi plantica en casa, esta se me empezaba a secar o muchas veces se me moría por problemas de pudrición. Con esta descubrí que a ella le encanta el agua, pero con un sustrato que nos drene. A esta planta la podemos reproducir solamente por esqueje de tallo. Yo no la cultivaba, ¿por qué? Porque pensé que simplemente era con semillas. Resulta que no. Empecé a traer unos esquejes pequeñitos, una vecina me los regaló, y empecé a cultivarlos en una macetica al lado del jardín y estas empezaron a prosperar. Lo que yo no sabía es que a esta planta no la podemos tener al sol directo porque tiende a quemarse y que le fascina el agua. Sin embargo, cuando ya empecé a tener mi planta frondosa, así como esta, ha empezado a tener unas ramificaciones muy bonitas y he descubierto que cuando necesito las ramitas para el consumo diario de mi casa, empiezo a hacerle como una especie de poda y esto hace que ella se ramifique más, así como la podemos ver en esta maceta. Vamos a necesitar para reproducir esta planta un sustrato que drene, una maceta con buenos orificios, así como esta, le colocamos un pedacito de periódico o de servilleta, lo que tengan en casa, no se van a complicar la vida, simplemente con lo que tengan en casa, también si tienen una maceta reciclada lo pueden hacer, le hacen varios huequitos laterales para que este le drene de una manera fácil y no voy a tener problemas de encharcamiento. El sustrato que yo uso para ella es un sustrato normal. Acá les comparto, este sustrato tiene abono, porque a esta mata le encanta el abono por sus hojas, por su follaje, es una planta que requiere que la estemos abonando más o menos cada mes, cada dos meses y si vamos consumiendo de ella, hay que ponerle abono cada 15 días, cada mes para mantenerla así bonita. Sin embargo, a medida que le vamos quitando los pedacitos, esta va teniendo más esquejes y esto hace que se ponga así de bonita y por eso debemos abonarla un poco más seguido. Vamos a llenar nuestra maceta de esta manera y vamos a colocarle nuestros esquejes de tallo en esta parte. A esta no necesitamos dejarla cicatrizar, simplemente vamos a humedecer la tierra, la colocamos allí y esta nos va a prosperar de una manera muy rápida. Vamos a cortar nuestros esquejes de tallo, vamos a colocarlos acá. También nos podemos enraizar un poco más fácil, si ustedes quieren, en agua. Cuando tengan ya la raíz suficiente, la colocan en tierra. Acá, por ejemplo, vamos a colocar esta. Así, voy a cortar varios esquejes, a mí me encanta tenerla frondosa y de acá donde le vamos quitando las ramitas, ella va teniendo más sigilo, esto hace que ella se vea bonita. Acá vamos a colocar nuestros esquejes. A esta planta le encanta que esté el sustrato húmedo más no encharcada. Cuando la empecé a cultivar, empecé como a ahogarla, entonces ahí descubrí que a ella le encanta estar húmeda, húmeda. Sin embargo, ella también avisa cuando empieza a ponerse las hojas como tristes, nos damos cuenta que ella necesita del riego. En cuanto a la iluminación, yo la tengo dentro de mi jardín y le da solamente el solecito de las mañanas, digamos el más suavecito porque tiende a quemarse, digamos, en las horas más fuertes. Si usted vive en un país o una ciudad que es muy calurosa, simplemente la vas a tener en interiores al lado de una ventana donde tenga buena iluminación y está allí prospera. Si la va a tener en exteriores, simplemente la vas a dejar con el sol filtrado y esto hace que ella mantenga sus hojas pero que no se vaya a quemar. Esto es lo que llamamos semisombra. Tampoco le gusta un lugar de poca luz, a ella le encanta la luz pero no el sol direto. En cuanto a las plagas, a esta la suele atacar ese piojito pegajoso que le va invadiendo las hojitas o a veces cuando la regamos se nos olvida que no debemos regarle las hojas porque si estamos en un sitio donde no tenga mucha ventilación, esta cochinilla aprovecha para adueñarse de nuestra planta. Yo simplemente cojo agua leche y le pongo con un atomizador en la parte de abajo y aquí en estas partes le pongo ajo machacado para que no se me vengan a parar las moscas que es la que produce este mosquito. Si ustedes ya tienen digamos un fungicida orgánico porque recuerden que esta planta como le consumimos son las hojas entonces puede ser tóxico para la salud del ser humano. Simplemente cogen un atomizador con agua jabonosa, ajo machacado, la van a lavar y van a tener en cuenta de no llevarla al sol. Esto hace que estas cochinillas desaparezcan poco a poco, digamos yo lo hago cada 15, cada 20 días y le voy haciendo mantenimiento periódicamente para que no se me vaya a emplagar y esto hace que la mata se nos muera inexplicablemente a veces porque no nos damos cuenta. Esta cochinilla tiende a pararse como en las partes de abajo y entonces hay que estarla revisando para tener siempre una planta saludable. Coméntenme cómo la cultivan y si a ustedes les encanta tener este tipo de plantas en casa.